A partir del jueves pasado mañana ya comienza la cuadragésima exposición bovina y por primera vez en varios años tenemos una actividad importante prevista con caballos y hemos titulado el primer encuentro de caballos porque apuntamos a hacer un evento a futuro que reúna todas las actividades relacionadas con los caballos desde competencias deportivas hasta exposición, premiación, venta, eso a futuro. Ahora en este año hacemos una prueba piloto pero que tenemos muchas expectativas por lo que ya se ha generado, te empiezo a contar desde el jueves, en realidad el jueves es la admisión de los bovinos que es el día que entran todos los animales que van a Jura, el viernes es la admisión de los caballos, todo esto pasa por una admisión veterinaria que cumple con todos los requisitos sanitarios que exigen las normas de SENASA, el viernes a la tarde, a la tardecita tenemos una charla de riego a las 19 horas que la da gente del vivero Loma Verde, de riego agrícola y a partir del sábado a la mañana comienzan las juras de los bovinos por la mañana se jura la raza Angus y por la tarde se jura la raza Hereford en simultáneo el sábado comienzan las actividades con caballos acá dentro del mismo predio pero en una pista contigua a la pista de Jura de los bovinos algunas de las actividades con caballos que se van a hacer es el clásico aparte campero que consiste en apartar una vaquillona determinada de una tropa, apartarla con el caballo y por equipo, son equipos de tres personas montadas y es por tiempo va a haber demostraciones de errado, hay una clínica de errado de un herrador de Junín de los Andes eso va a ser el sábado a las 13 horas o a las 14 horas después el domingo la actividad de caballos por la mañana y por la tarde es de prueba de rienda con tambores el domingo por la mañana tenemos el concurso de jurados donde se puede inscribir cualquier persona, no hace falta que tenga conocimiento ni relación con las vacas es un concurso que está ayudado por gente que sí sabe que son los jurados y te explican los lineamientos mediante el cual se elige y se premia un bovino y después se ponen tres o cuatro animales y cada uno participa eligiendo su mejor animal y después se da un premio el sábado a la noche hay una cena donde se entregan los premios a los grandes campeones y al resto de la premiación de los bovinos y es una cena con baile a la que está invitada toda la comunidad el domingo al mediodía tenemos el clásico asado criollo con el acto de inauguración y a continuación el remate acá en la pista de Jura afuera y como actividad novedosa a las 19 horas del domingo terminando ya toda la exposición hacemos lo que sería una preinauguración de nuestro auditorium que no es la inauguración oficial porque todavía no está terminado le faltan algunas cosas esa la vamos a hacer calculamos que en enero pero en principio estamos en condiciones de hacer una preinauguración y lo vamos a hacer presentando la película El faro de las orcas de Beto Bubas va a estar Beto Bubas y después terminada la película se hace un debate solidario que esto se viene haciendo en cada presentación de la película y entendemos que es algo que tiene mucho éxito porque la película invita a hacer un debate muy interesante y es solidario porque hay que colaborar en la entrada con algún alimento precedero o con 30 pesos a la entrada así que creemos que es una actividad que si bien no tiene una relación directa con el agro es parte de lo que está en línea con nuestra visión como institución que es incorporarnos o generar una mayor relación con la sociedad o la comunidad toda corto esquina corto esquina corto esquina corto esquina corto Wells